¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tampoco puedo hacer mucho más, solo tengo una espada Vale, este pago pega más rápido que yo Toma, esa es, así, así, así Tranquilitos, eh, tranqui... Vale, ahí hay una lanza Ahí en el suelo había una lanza Parece, parece Que se ha despejado un poquito Todo esto, ¿vale? Han caído todos los equipos Quedan cuatro amarillos y yo ¿Cómo no? Eh, ese pago lleva... No, no, son... Me cago en... Es que necesito lanza, gente ¿Eso? No, es una maza Es que viene A ver... Dame una lanza y te gano esto Esto es una lanza ¡Ay! Aquí, eso es Vale, perfecto Ya está Pues vamos a utilizar la conocida táctica De fijaros, dar vueltas E intentar llevarnos alguno por delante Lo que pasa es que Eh, hoy hacería el primer corte Para que no os tengáis que tragar Pues mis 50.000 intentos ¿Vale? De hacer esto Y cargarme a alguien ¿Vale? Cuando quede el último Volvemos para que veáis Como acaba la ronda ¡Bien! Perfecto Bueno, pues al final Se ha más cortado de lo que me esperaba ¿Eh? Vale, nos hemos pasado A la primera ronda Como veis, bastante fácil Cuatro para uno Fácil Eh, la... La inteligencia artificial del juego Va por ti directamente No, no se para A rodearte Y nada por el estilo Entonces puedes aprovechar eso Para ir dando vueltas En el caballo y cargarte a la gente Que es como usar truco Puede ser Que me da igual Porque necesito dinero Y quiero ganar También Vale, la victoria es vuestra Habéis ganado este combate Pero la habéis Debeis prepararos Para la próxima ronda Se encuentran en el nivel 2 del torneo Que dan 32 participantes Cuatro equipos Con cinco luchadores cada uno También os diré una cosa Sí, es injusto Que yo utilicé Digamos, estos exploits Entre comillas De... Del... Del juego, ¿vale? Pero también me parece muy injusto Que de cuatro equipos de siete Quede, me cago en la leche Tengo una puta lanza Una puta lanza Es horrible Queden solo Eh... O sea Primera que no te dejen Ni elegir el equipamiento Que llevas Y segunda Que queden cuatro amarillos ¿Me explico? O sea Ando un poquito más equilibrado Vale Que queden No sé Dos de cada uno Yo quise Dame Dame Exacto Pero es que quedan Todos los de un equipo Y el resto del mundo Nos pueden ir dando Como ahora por ejemplo Tres rojos aquí Tres Flipas Y encima no acierto Esto, este pollo Ha aguantado bastante Vamos a ver ¿Qué vamos a hacer? Aquí todavía quedan tres más Queda un amarillo Quedan tres rojos Me cago en la... Ah, no, quedan... ¿Quedan todos los rojos? ¿En serio? ¿Veis? Esto es lo que está diciendo Es que es muy injusto Que el de equipo rojo Quede todo el mundo Pero todos, eh O sea, no ha fallado ni uno No sé A uno A uno nos habíamos de cargar ahora Dos Porque el amarillo está en falle Pero... No sé, tío El equipo rojo está un pelinchetado En esta ocasión Por algún motivo Me lo llevo a entender Y tenemos que volver otra vez a la misma Sí, las rondas del torneo Se reducen más o menos a esto Si... Más adelante Que ya tienes Pues... Dos contra dos Uno contra uno Y cosas así Ya me paro Intento hacer una pelea Digna ¿Vale? Ya no intento tirar de... De exploit Pues... Porque en el fondo Tampoco me acaba de gustar Pero... Pero mientras tanto Pues volvemos al mismo sistema Voy a hacer otro pequeño corte Vamos a intentar acabar con estos Que me costará Porque hay un pavo con caballo Y cuando acabe esta ronda Pues hablamos Bueno, este al final Bueno, este al final he decidido ir a por él Porque total El tío tenía una lanza Yo tenía una maza O sea que de cerca En teoría tengo ventaja Vale La victoria es vuestra otra vez Habéis ganado este combate Bla, bla, bla Tercera ronda Dos equipos con 16 luchadores cada uno Vamos a seguir la misma dinámica Vamos a apostar Ganaré 700 Sí, pero en total son más Creo En total creo que gasto Porque gano bastante más Si no me equivoco Eh... Sí, luchemos Luchemos Vamos a ver Esta vez es Equipo A contra equipo B Bien, llevo yo la lanza Ninguno de ellos lleva caballo Así que lo primero es una bonita carga Para... Yo no he muerto una Joder No hago una mierda de daño Ahora mismo Normalmente con esto Suele morir uno Vamos Casi seguro, eh Vamos a ayudar a este coleguita Para... Quita, bicho Exacto Lo que... Lo que creo que pasa es Venga Hasta luego Es que la... La idea que la máquina Tiene su... Su focus En plan Vamos a por uno Todos van a por el mismo Y acaban ganando por eso Porque... Pues muchas veces hay equipos Que se separan un poco Por ejemplo Ahora los de los caballos Soño por un lado Los de infanterías Se han ido por otro Seguimos 2-2, ¿no? Pero 2-2 teniendo en cuenta Que ya me he cargado a dos Y a uno lo he dejado Tocadísimo Entonces no sé Y... Y bueno Fijaros en los dos Este porque Venga Hasta luego, eh Nada Ese pollo está purísima Voy a intentar aprovechar Muerto Vale Vámonos No, no, no Tranquilitos Tranquilitos Vamos a coger un poco De distancia Y sí Otra vez a lo mismo De verdad que lo intento O sea, de verdad que yo intento Que esto Sea diferente Yo no... No sé Esto al final acaba siendo Un poco aburrido y tal Pero... ¿Qué otra cosa puedo hacer? Mis compañeros son imbéciles O sea, no puedo ir a por un... Además no puedo darles... Sí que puedo No sé si puedo darles órdenes o no Realmente No lo he probado nunca Total, no son mis tropas Pero yo que sé Son un poco tontos Y... La máquina juega muy bien en equipo Y... Hasta luego Y al final No me queda otra más que recurrir a esta táctica Que... Bueno, básicamente ya veis lo que es Dar vueltas Pasar por al lado Y ensartarlos Y así es como se gana una pelea Grito de guerra para terminar Ronda 4 Dos equipos con cuatro luchadores Cada uno Mirá que me gusta un poco Ah sí, de momento 3.000 Vale, de momento gano 3.000 Si gano Vamos a seguir apostando Me la voy a seguir jugando Eh... Por supuesto Luchemos en la próxima ronda Venga Esa vez somos menos Llevo una espada de mierda Vale A por este Yo quiero la lanzar Pegar 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 El tío pega El tío pego Eh, si en el fondo Ahora pegas tú Ahora pegas tú ¿Veis? Si yo en el fondo sé pegarme uno para uno Así tranquilito y tal Pero Ahí va que yo soy de los azules Tú Toma Ensartado Este es de los míos Creo que sí Que conste que llevo dos Eh, no me vengáis ahora con Eh, no Tu equipo está ganando No te puedes quejar Sí, me he cargado ya dos O sea, me he cargado a la mitad de su equipo Y voy a por otro Toma Toma Pegas tú Toma Básicamente A la hora de Hacer estos combates Es Bueno, si eres más Está claro que vas a ganar, ¿no? Pero Es fijarse en cuando el tío pega el golpe Y una vez pega él el golpe Lo das tú Al final hemos ganado Con tres personas No está mal Ha muerto el pringao Que se ha ido solo Dos equipos de dos Vamos a apostar Por supuesto que sí Sí, sí, sí Tú dale ahí Dame una lanza, por favor Que es No Me dan una espada de mierda Y encima voy a pie Vale, cuidadito Cuidadito, ¿eh? Porque esto puede ser río Bien, 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 bien Nos hemos hecho al primero rapidito Y ahora Ahí, ahí, ahí Bukake entre dos Es un chador veterano Este lleva un mostachazo ahí Rico, rico Dos equipos con un chador cada uno Creo que estoy en la final Vamos a apostar un poquito más Claro que sí, hombre Eh Adelante Sí, es la final ya Esto es la final del torneo Hemos llegado a la final No está mal Es fácil, es fácil Vale Hay torneos Eh Ostras, este pollo lleva asco Hay torneos Hay torneos como por ejemplo Cuidadito Cuidadito Orgullo mientras los espectadores Quitan vuestro nombre Además del honor Además del honor La fama y la gloria Ganáis un premio de 200 denares Vaya mierda Y 3.980 Por vuestras astutas apuestas Bueno, por las astutas apuestas Que he dicho sobre vuestra persona Bla, bla, bla Que sí, que me dan pasta Vamos Si quiero reclutar ahora Uno Bien Somos más Vamos a ir al castillo Porque normalmente Cuando hay un torneo Es porque se hace O nivel 3 Porque se hace un banquete Pero parece que no En esta ocasión Esta es la reina La reina Leonor Mira, fijaros Spoiler, ale Este pago ya sabía De aquí va el tema Vamos a salir No, es Sofía, ¿no? No sé Me acaba de pegar ahí Un petardazo Del cerebro vasto Pero tampoco es muy importante Pues nada Hemos conseguido Ganar nuestro primer torneo Vamos a pegarnos Un paseo también Bueno, por arriba No quedan ciudades Perfecto Vamos a pegarnos Un paseo por Toledo Y creo que por Ávila también Porque si recordáis Sigo buscando compañeros Y de paso Aprovechamos Pasamos por las ciudades Y tenemos Opción a reclutar Pues mejores soldados Porque como veis Los siervos No volan Los siervos no No es No es bueno No son lo mejor Que nos va a llevar Uy Perdón A ver ¿Valladorita es una ciudad? No Creo que lo pregunté En el otro vídeo Puede ser Preguntar exactamente lo mismo Si acabo de verlo En fin Lo dicho Como todavía no he acabado De subir el vídeo Todavía no sé Si alguien lleva Si alguien ha pedido Si ha pedido el nombre de este Entonces de momento Lo dejaremos En blanco ¿Tú quién eres? Álvar de Villena ¿Eres el señor de Ávila? Puede ser Tiene pinta que sí ¿Eh? Y este Ponce de Minerva Entiendo Señor de rueda Estamos a puntito De llegar Eso Se están pegando Se están pegando Basto A ver A ver A ver Reclutemos Tres Perfecto Vamos a la taberna A ver que nos encontramos Nos encontramos Un Oh Este tío es Mira Este es otro De los que quiero llevarme No es el mejor del mundo Ni mucho menos Este pago Este es uno de los De los Bueno, sí Venga Why not ¿Qué queréis? Pasadlo con los viajeros Si me lo permitís Muy bien No me importa Me llamo Galzerán Segundo hijo de un noble menor Bla, bla, bla Podría ser útil En mi grupo Sí, claro Me alegra poder contar contigo 400 pavos Madre mía Me pedís un poquito de machotes Bueno, pues ya tenemos Al segundo compañero Eh Ya os digo Este Perdón Este no es Ni mucho menos El El mejor De todos los que te puedas llevar ¿Vale? Vamos a hablar con él Vamos a ver Sus habilidades Porque realmente Lo que me gusta de este tío Es Instruir ¿Vale? Este pavo Eh Da mucha experiencia A las tropas La verdad Si vamos a necesitar Que sea inteligente Y ya que estamos Ya que estamos Eh Intentaré quedármelo Eh Convirtiéndolo en nuestro Mmm En nuestro explorador Por decirlo así Eh Por supuesto Instruir va a ser nuestra Nuestra habilidad base O sea Este tío necesito que tenga Y saquear también Podría subirse Lo total es Ah no Agilidad Bueno Subiremos lo que podamos en saquear La cuestión Este tío va a dar mucha experiencia A los soldados O sea que van a subir antes De nivel Y van a mejorar antes Pero al mismo tiempo Le pondremos Rastrear Explorar Y otear Vale Y si sobra algo Táctica De acuerdo Son habilidades de grupo Que nos van a A ayudar En En el mapa Básicamente Como veis este tío Está al nivel 5 Subirá antes que el Que el otro compañero Y tenemos ya Un segundo Un segundo Un segundo Personaje secundario No sé como llamarlo Por cierto Este tío Vale Este tío pega con todo Tiene 3 en potencia de golpe Que no está nada mal 3 en Vale Si es un soldado Es decir Lo hago arquero No 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 A machete Este tío va a estar ahí A full Sin pensármelo dos veces Y por cierto Yo he subido de nivel Ahora que lo pienso Vale Pues piel de hierro Lo otro Acabo de mirarlo No es golpe de hierro Es piel de hierro Básicamente te aumenta la vida Esto te aumenta el daño Esto es para poder utilizar Eh Armas A A distancia Lo primero es subirme la vida Sintiéndolo muy mucho Es una de las primeras cosas Que quiero hacer Y más fuerza Quiero que este papo Tenga vida para Para aburrir Vamos a subirnos las armas A una mano Para meter golpes Como panes Y vamos a hacer un Vamos a echar un último Paseito A la ciudad de Toledo Por favor Que esté aquí A ver Onda Eh Nos pegamos Con golfines Uff Puede Puede ser duro Puede ser duro Pero venga Vamos a jugar Vamos a pegarnos con esto Estamos cerca de Ávila Bueno, bueno Mirad esto Mejor que comenceis A soltar la plata Amigo Hombre chicos Ya tendremos que daros Una paliza Lo único que voy a daros A probar es mi acero ¡Basura! En fin Estamos en desventaja Vamos a ir a por ello Por supuesto Vale No es mal No es mal campo Vamos a ponerlos aquí ¿Por dónde vienen? Vale Vienen por delante Y vienen todos rectos Lo primero es lo primero Voy a lanzarme yo Como siempre ¡Ostras! Que vienen con caballos Vale Eh Soldados Cambio de formación Vamos a juntarlos Porque Uff Porque uff Vale Bueno, primero lo primero Hola Mierda, mierda, mierda Mierda Lo primero Lo primero es lo primero Fallar Y a lo mejor morir Me gusta Me gusta mi táctica Soy un tío listo Bueno, tengo cinco inteligencias ¿A qué esperabais? ¿Me explico? A ver Vamos a intentar A rejuntar A todos los A todos los pollos Ahí Que no Uff Que vienen Que vienen Me persiguen Gente Socorro Vale Ya se están pegando Oh, no, 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 no Dejarme salir Dejarme salir Venga Uno menos Voy a perder bastante En esta pelea Así no la tontería Pero Tómalo Oiga, que todavía hay más Vale, ahora sí Ahora sí A por ellos Ahora sí A por ellos Porque me había perdido a estos Venga, uno menos Otro menos Menos mal Estamos teniendo un poquito de suerte Vale, vamos a cambiar la espada ya Y este Vamos a darle ahí Vamos a darle Tajo del bueno Venga Darle, gente Darle Que está solo Bien Eh, pues ni tan mal Me lo esperaba mucho peor Me parece correcto Victoria Bueno, hemos perdido Un hombre de leva Hemos perdido un siervo Este me duele más Que este Porque bueno Los siervos ya sabéis Que son fáciles de conseguir Y de los suyos Siete muertos Son cedidos No está mal Vamos a capturar Los cinco Así del tirón Todo el mundo Todo el mundo sube de nivel Ramón yendo Ya está jodidito Y aquí está lo que quería yo Mira un caballo Y todo 45, 45, 10 Vale, perfecto Lo bueno de pegarse Con gente que no tiene caballos Es que al final Pues te los puedes quedar tú 25, 11 Perfecto Todo, todo mejora Todo mejora Y ahora mejoraremos A los compañeros también Esto me lo voy a saltar La parte del saqueo Como siempre Me la salto Y cuando mejore a los compañeros Y podamos continuar Seguimos Porque esto pues ya Más o menos Os imagináis Como funciona el tema Vale, pues ya estamos De camino una vez más Hacia Toledo A ver si esta vez Podemos seguir Sin que nos pillen Como veis 14 hombres Nos han quedado Más 5 prisioneros Que tenemos He empezado a mejorarlos Y me había olvidado una cosa Y es que dependiendo De donde Aunque tengan el mismo nombre Vale, a ver si lo podéis ver Si os fijáis Tengo 3 peones ligeros Y 2 huecos más abajo 3 peones ligeros Igual ¿Vale? ¿Por qué? Porque unos son del reino de Castilla Y otros son de Joder, que vienen Del reino de Aragón Entonces no se No se mezclan Aunque se llamen igual Recordar que esto es un mod Entonces Las facciones eran muy diferentes Aunque aquí sean iguales ¿Vale? Porque básicamente son Pues las facciones de arriba Son Españoles Por decirlo así La facción de abajo Es el Imperio Almohade Que son Los islámicos O sea que Solo cambia eso Pero Joder, no me quiere nadie Vamos a ir a la A la taberna Y tú eres Mierda Un viajero Pensé que era otro De los que me suele gustar Y a Barney Ibn Hood Anda, mira Eh, un comisionista de rescates Perfecto Esto es lo que necesitas A ver Gracias Dame pasta Vamos a venderle a este ¿Son más caros los rufianes Que este? ¿En serio? Este es otro compañero Si no me equivoco Dime que si es Por ser tan insolente Entonces hablaremos Lo habéis oído Pero no estoy en el castillo De mi padre Soy Abu Bla, 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 bla Desciende los grandes reyes Mi padre es rico Tendrida de Murcia Un pequeño castillo Bla, bla, bla Vale Eh No Este es uno de los que no me gusta ¿Vale? Este es uno de los que son así Nobles Por decirlo de alguna manera Y Eh No me gusta No me gusta directamente No me va Este tipo de personajes Porque luego tienen Siempre tienen problemas Con algún Con alguno de De la tropa Y no No me gusta Vale Pues en principio Esto es una de las cosas Que teníamos que hacer ¿Este quién es? Vamos a hablar con Juan Velasco ¿De dónde eres, machote? Os conozco Me llamo de beta ¿Vos os viste, señor? Señor de Arevalo Y Villaramiel Normalmente El Normalmente Revalo Lo bueno Vale Eh Uf Hay que aguantar Vale, hay que resistir Hay que resistir Esto pasa Esto pasa mucho Pues No sé En teoría hemos completado ya Nuestra Nuestra primera Misión Me gustaría Mira Tengo un Un Tengo un conocido Que se apellida así Eh Entonces me gustaría encontrar Al señor de Molina Para hacer mi amiguido De él Eh Pero bueno Ahora lo suyo sería Empezar a hacer misiones Para esta dinastía Para este reino Que diga Aquí hay Dos Vamos a Toledo Del tirón A ver Al castillo Creo que habían dos Dos Señores aquí dentro ¿No? Míralos Aquí está Gómez Gómez González De Aza Soy de Vez ¿Qué tal? Eh Señor de Segovia Sanchidrian Y Turegano Turegano Sí No he oído nada de vos Pero tenéis expecto Alguien puede llegar Lejos algún día Muchas gracias Muchas gracias Este tío ya me cae bien Disculpadme Debo partir Vamos a hablar con el otro Íñigo López Mendoza Eh Igual Soy de Vez El castillo Ah Señor de Toledo Otro buitre que lleva A engordar la miseria De esta tierra Tú te callas ¿Tienes alguna pared Tarea para mi compañero? No Hay un grupo de golfinis Que han estado Subas en esta área En esta atacando viajeros Si ponemos una tesora de destrucción Estaremos muy agradecidos Los bandidos En una cornisa Bueno Está bien Tenemos nuestra primera misión Vamos a ver si la podemos hacer Que es la que menos me gusta Una de las que menos me gusta Se trata de encontrar Una guarida ¿Vale? Que suele estar por aquí Por cerca de 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 estas montañas Y tal Aparece ahí de repente Pum Guarida de no sé qué De color azul En color azul Si no me equivoco Se trata de encontrarla Me cago en Y Eh Ostras Joder Que me persiguen a muerte Encontrarla y cargárselos Básicamente Eh Tiene muy buen botín Eso sí Pero Pero Encontrarla Es Lo que toca la moral Un poquito A ver Vamos a Vamos a venir aquí A reclutar un poquito más Porque Necesito Necesito gente Necesito gente A ver si con un poquito de suerte La encontramos pronto Y si no Como siempre Haremos Un pequeño corte Y cuando La vea De repente Pues Seguimos Un pequeño corte Un pequeño corte Un pequeño corte Un pequeño corte